Amor, yo estoy conectada Hoy quiero respirar tu voz hasta la madrugada Imaginar que entre tú y yo no hay una pantalla Que pida que erices mi piel con solo rozarla Ay, me muero de ganas Y aunque te encuentres lejos No he renunciado a la esperanza de conocernos Y de olvidarme del celular y este cuerpo a cuerpo Te arrende suerte la locura y el deseo De comerte a besos Y ya es hora Que negociamos con el de fin a cantar de mola Que necesito calmar el fuego que me acalora Y saciarme de ti, tocar el cielo y vivirlo nuestro Y ya es hora Que terminemos con esta ansia que nos devora Que necesito de tus caricias aquí y ahora Y pongamos el fin a cantar de mola Pa' vivirlo nuestro Pa' vivirlo nuestro Por eso voy a hacer que solo a mí tú siempre pienses Es hora, baby, que salgamos del deseo ya Dejemos el juego y lleguemos a la intimidad Que se gusten los cuerpos pa' acabar tu necesidad Dime dónde voy a llegar, baby Pero esto es una locura Pero este amor va más allá de una simple aventura Y es que mi cuerpo pide más que otra foto tuya Foto tuya, baby Quiero una noche de pasión que libre esta tortura Y acabé con mis dudas Y ya es hora Que negociemos con el fin a tanta demora Que necesito calmar el fuego que me acalora Y saciarme de ti, tocar el cielo y vivirlo nuestro Y ya es hora Que terminemos con esta ansia que nos devora Que necesito de tus caricias aquí y ahora Y pongamos el fin de toda la tonela Pa' vivirlo nuestro De la queza, de la chis Todos mis sentidos se borotan Quiero derretirme despacito en tu boca Hoy me marcho para allí que tengo ganas de ti Sabe que te caigo en unas horas Todos mis sentidos se borotan Quiero derretirme despacito en tu boca Hoy me marcho para allí que tengo ganas de ti Dale que te traigo en unas horas